¿Sans? No, teníamos a Sans ahí, así que... Oh, te compres esta de skin Ni las nobilias, ¿qué sabe? No, pero Sans... No sé, pero... ¿sabes lo que ibas a hacer para...? Me maté a un pocotón de pichos y eso te dan dos piezas de esas Si yo no le quiero a la osca Y menos si voy a entrar aquí en el área donde me puedes morir Me morí, me morí, ahhh, me cae, me muero ¿Te moriste? ¿Estás grabando? Si Eso es cierto Uy, me voy a morir Mira, está bien Me refería a que... ¿Esa será por eso cuando podes tener la habilidad de rezar o que no...? Ah, encontré un juego ¿Por qué necesitas pasarte el juego antes? Bueno, pasé Bueno, ya pasártelo hasta que te den modo BATAS ¿En modo BATAS? Si Son mis de Sisi Si... Que eran peores que pelear contra los jefes Y nada... izquierda Gracias Dios mío, qué buena suerte Totalmente No No Ahora no, ahora soy yo Acuérdate No puedo, estoy muerto, literal ¿Ya moriste? Si, te maté un jefe solito Yo también Que no podamos hacer daño Ya que se esconde Y cuando sale Para que podamos hacer daño Ya nos hace daño Si O sea, no se pasen Claro que no se pasen Ay Es la policía puta Oh Bueno, que... Oh, me mataron ¿Qué? Tu me metiste... ¿Qué? ¿Para? 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 Ya, no lo habrá ¿Para? Ok ¿Para? vale AAAAAAAAAAAAAAAAAA se toman buenas a Si me hagas curar tanta vida como tu vida normal entonces Sería muy buena No se va pero si curara Sería super buena Thank you ¿Habéis hecho por alguien? No No disparan No, no, no No, no Esto limpia la pantalla Está muy sucia Fue una buena elección Oh, chel, me voy a morir Yo soy más propenso a perder mi vida A morir Tienes 4 Tenemos una bien finita Gracias No, si Tienes una diarrea Que para cenar amigo Algo mucho mejor Que no implica tener que Morir de radioactividad No, no No importa Habla por ti pues No estoy bien ahora mismo No, no 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 No Ay, que gran pregunta La gente quiere ver sangre Quiere ver moretón ¿Verdad? Estido calvés ¿Oye? Oye, Mario me dijo que tú ibas por el... ¿De qué estás hablando? Estoy viviente. Ah, en su casa. Mira, voy a decirlo y... Luis, el juego consiste en que tenemos cuatro opciones. Si, si, no, tal vez, no. Ajá, ahí estás por tu pregunta. Pues ese. Entonces... Hacemos unas preguntas y solamente podemos poner eso una vez. No es que... Sí, sí, una vez. Ajá. Y después ya no puedes repetirlo. ¡Ey, ojo! Ero puto ojo. ¿Fracasaste? Ero la mierda. A Luis. 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 Luis, vas a fracasar. En lo que sea. Yo diré si le pide. ¿Esta? Yo no. Quieren malo. Dilo, ¿puedes decir? No. Ok. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Sí, sí, sí! ¿Sabes qué, cuando tú te escuchas en...? ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Ah, ok! ¿De verdad? Me quedan... ¡No! 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 ¿A ti no te gustan las chicas? ¡Ay! Debería de tener un comodín, ¿verdad? El comodín era, no sé. Porque está por mí. Así que no te gustan las mujeres, Luis. No puedo cambiar... ¡Cura, cura, cura, cura! ¡Me morí! ¡Adiós! ¡Ya le hice mi respuesta! ¡Me morí! ¡Ah! ¡No! ¡No!